Dos sujetos motorizados mataron a tiros a un hombre la madrugada del miércoles en el barrio Brisas del Cesar en el municipio de Bosconia, hechos que son investigados por las autoridades para establecer si se trató de una venganza o ajuste de cuentas. La víctima fue identificada como Víctor Alfonso Masón Martínez, residente de la zona, quien fue sorprendido por los homicidas en la calle 18 con carrera 17 de la referida barriada. El hombre quedó tendido sobre la vía tras recibir una herida en la región orbital derecha y otra en el cuello, las cuales le causaron la muerte de manera inmediata. Hasta el lugar llegó el personal del CTI, quienes se encargaron de hacer la inspección técnica al cadáver y recopilar evidencias en el lugar de los hechos. Las autoridades investigan el hecho para establecer el móvil y dar con los responsables.